Buenas tardes, buenas tardes, buen provecho. Los saluda su amigo Medardo González Arisbendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen a través de TV Monarca, Telecable, Canal 44, MaxiCable, Canal 31, allá con José Luis Arriaga en Jungapeo y Tuzpan, así como a Estados Unidos a través de www.tvmonarca.com, nuestra página. O bien con la plataforma Livestream TV Monarca, donde nos puede ver a través de todos los equipos que tenga usted de redes sociales conectado, incluso sus televisiones. Con internet puede seguirnos en alta definición. Tenemos transmisión en alta definición para todas las redes sociales. De igual manera estamos en Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca. Gracias por su preferencia. Y en este sábado 15 de junio, como siempre iniciamos felicitando a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, 15 de junio, vísperas del Día del Padre. Este programa se repite los domingos a las 3 de la tarde. Sábado 15, se festeja a Vito Modesto, Crescenciana, Libia, Leónides y Eutropía. A Germana Cousin, Virgen, a la Beata Yolanda, Princesa de Hungría y a la Duquesa de Polonia, hermana de Santa Conegunda. Felicidades también a todos los que cumplen años este sábado 15. Y domingo 16, hoy se conmemora a la Santísima Trinidad, a Santo Ciro Oquirico, niño de 3 años, y su madre Julita, de la que no quiso separarse cuando la martirizaban, diciendo que también él era cristiano. ¿De 3 años? Fíjate. Aureliano y Similiano, Obispos, Lugarda y Alina, Vírgenes, al Beato Guito de Cortona. Bueno, hoy es el Día del Padre, hoy domingo. Bueno, felicidades a todas las personas también que cumplen años este domingo, el Día del Padre. Ay, ojalá que si usted está con su familia y por allá tiene al papá adulto mayor, ancianito, no lo arrumbe, siempre hay que tratarlos bien, quizás ya no trabaja, ya no puede llevar dinero a la casa, y híjole, pobre de ellos. Fíjense que a las mujeres, en ese aspecto, se les trata mejor. Las mujeres siempre, pues son las, la realidad son las que, son los pilares de la casa. Pero cuando una persona adulta, un padre de familia, por cualquier circunstancia, lo corren del trabajo, vamos a decirlo así, lo despiden, cierra la empresa, o simplemente pues ya no hay trabajo. Bueno, como sufren los señores, y en una gran mayoría de casos, no estoy diciendo en términos generales, pero en una mayoría de casos, maltratan mucho al jefe de familia que ya no lleva recursos, que llevó durante toda su vida, pero ya por su edad, ya no lleva recursos, y son maltratados, vejados, en fin, en su propia casa. Eso es muy triste, como los ven, se verán, esos hijos malagradecidos, lo pagan, todo se paga en esta vida. Es el karma, sean o no creyentes, se paga. La naturaleza se cobra, y se cobra caro, por eso hay que querer y amar y cuidar a nuestros abuelos, a nuestros padres, ancianos, adultos, mayores, porque así se verán ustedes, jóvenes, que hoy ven las cosas muy a la ligera, y los que veneran y respetan a sus padres, siempre les va a ir bien en la vida, y les va a ir bien con sus hijos, con sus nietos, así es que siempre en amor, y van a recoger amor. No sean malagradecidos con sus padres, ya no es cuestión de que les regalo, regálenle afecto, hombre, el afecto no se compra, un abrazo, no se compra. Bueno, vámonos con la voz del Chacán. Centenas de niños esperan adopción, de 319 infantes que se hayan en el sistema DIP, solo 10 se han colocado en algún hogar. ¿Y sabe por qué? Por las leyes y la burocracia, y en ocasiones hasta por corrupción. Hay miles de parejas, hombre y mujer, que quieren tener a un hijo y no pueden, y es un verdadero calvario adoptar a un niño. Ojalá por ahí el gobierno, el Congreso del Estado agilice. Yo recuerdo que, siendo gobernador Fausto Vallejo, su esposa, agilizó mucho los trámites de adopción, y qué alegría, eh, que estos niños en lugar de estar allí en un asilo para niños, pudiéramos llamarle así, una casa hogar, que se oye más bonito, entregarlos en adopción a matrimonios bien estudiados, con un estudio psicológico, eh, de buena avenencia entre ellos, porque los niños merecen eso, tener padres adoptados, pero que sean padres maduros, que puedan darle una buena educación, y felicidad, felicidad a los niños, no nada más porque se me antojó, voy a adoptar a un niño. No es un juguete. Destraban pagos para el CENTE, ya lo decíamos ayer, luego de 10 días de mantener un plantón, ya se arregló ese asunto. Mientras afectaron, afectaron a toda la ciudadanía, cerrando calles. Se prende América con una vistosa ceremonia, y el triunfo de Brasil contra Bolivia, por 3 a 0, fue inaugurada la Copa América 2019, que se juega en tierras brasileñas. La selección mexicana hoy abre la Copa Oro ante su similar de Cuba. Los mexicanos intentarán sacarse la espina de malos resultados en anteriores encuentros, en anteriores participaciones. Nueva renuncia en el gabinete de López Obrador, en plena contingencia. Donatiu Guillén, titular del Instituto Nacional de Migración, renuncia al cargo. Van 5 dimisiones. Bueno, para los puestos, precisamente en los puestos, hay que ver perfiles, no cuates, no amigos, no recomendados. Lo ha dicho López Obrador, pero está lleno ahí de cuates y recomendados. Por supuesto que no los puso, pero cada jefe de gabinete, pues ahora les trae a sus cuais, a sus amigos, a los que le ayudaron en la campaña, a los que le ayudaron a cargar ahí la propaganda. Y así está el país, con todos los partidos, no solo con Morena, con todos los partidos. Es el mismo error. Uno tras otro es lo mismo. Bueno, es que allí, pues, hay una corrupción tan tremenda en el Instituto Nacional de Migración, mafias completas, y ahí tendrá que entrar un cuate de mano firme, órale, al bote los corruptos o van para afuera. Lo ideal es que se vayan a la cárcel, pero ahorita es amor y paz, pues, lo más que pueden castigar será correrlos. Y Donatiu yo creo que le faltó allí mano firme para poner orden con estos grupos enquistados ahí de inspectores del Instituto Nacional de Migración. Mucha corrupción, igual que las aduanas, es un desmoder total. Así estamos. Vamos con La Voz de Michoacán. Tiene su edición impresa. Solo cuesta 13 pesos. Y nos vamos ahora con la página web. La Voz de Michoacán tiene su página también. Que cada momento y cada minuto se está actualizando. Vamos a ver qué nos dice La Voz de Michoacán. www.lavozdemichoacán.com.mx Inicia la cuenta reexerciva. Defensa del Chapo insiste en repetir el juicio. Hayan cadáver de un hombre con arco letrero en culto del porvenir. Pan nuestro de cada día. Blindarán cargamentos de aguacate con tecnología de punta. Relaciones. Usted cree que no hay... Ahora la Procuraduría, la Fiscalía, pues debe de tener grupos de inteligencia. Sabemos que están muy preparadas las organizaciones criminales. Pero pues tenemos que sacarles el pie adelante con tecnologías avanzadas. Con armamento de mejor nivel. Claro, todo eso cuesta. Pero pues es la obligación del gobierno. La primera obligación de los gobiernos. Municipal, estatal, nacional. Es dar seguridad en las cosas y en las personas a cada uno de los mexicanos. Vamos empezando por ahí. Bueno, relaciones en redes sociales. ¿Sabes quién está del otro lado? Pues un montón de enfermos. En estancado combate a la obesidad en el Estado y el país. Prevención, el reto. Pues empecemos por los niños. Y en las escuelas. Ya se dejó a un lado eso. Porque había muchos intereses de maestros y padres de familia. Vamos a vender un montón de las cooperativas. Y saliendo no la partimos. Y así estamos. Estados Unidos se eleva la alerta de seguridad para empleados que visitan Michoacán. ¿Empleados? Dice aquí el gobierno de Estados Unidos ha actualizado sus recomendaciones de seguridad para empleados que tengan que viajar a Michoacán. La embajada estadounidense renovó sus recomendaciones de seguridad para empleados que tengan que transitar el Estado de Michoacán. Explicó que las restricciones se establecen en tres lugares del Estado. Vamos a ver. Es un anuncio que hace la embajada de Estados Unidos. Lamentable. Pero, por otro lado, el turismo sigue llegando a Michoacán, principalmente a Morelia, Páscuaro, turismo europeo, turismo norteamericano. Bueno, vamos a ver aquí. Ojalá que tengamos las imágenes para mostrárselas con estas redes tan rápidas que nos dan en México. Que son un verdadero desastre. Bueno, precisamente se limita a los empleados de gobierno de los Estados Unidos. Pueden viajar por la carretera federal 5D para transitar al Estado entre Ciudad de México y Guadalajara. Los empleados de gobierno de los Estados Unidos pueden viajar a Morelia vía aérea o terrestre utilizando la carretera 45-48D desde la carretera 15D. El personal estadounidense debe viajar a Lázaro Cárdenas vía aérea únicamente y debe permanecer dentro del centro de la ciudad y la zona del puerto. Bueno, son estas partes las que están siendo alertadas. Bueno, ahora nos vamos con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com, no lleva MX. Ahí en nuestra página, una vez que están adentro de nuestra página, aparece este recuadro rojo y blanco de live stream. Es un link donde usted con solo hacer clic entra a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en TV Monarca en cualquier parte del mundo. En la parte inferior tenemos toda la información del oriente del Estado, los diferentes municipios del país de la Monarca. Tenemos la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador, tenemos noticias también del Estado de Michoacán. Así es que síganos, www.tvmonarca.com. En la parte inferior tenemos más links para ustedes a Facebook TV Monarca, link a Facebook TV Tajimaroa, a nuestro canal en YouTube, tenemos link a Instagram. Todo esto lo encuentra en nuestra página y en la parte inferior más detallada toda la información del oriente del Estado. De igual manera aparece este recuadro negro con rojo con un gran acervo ahí histórico de todas las noticias, noticieros, matutino, vespertino, reportajes, entrevistas, eventos especiales. Y si usted sigue investigando más abajo, pues tenemos también links a las ciudades del oriente del Estado, datos históricos, turísticos, cómo llegar y notas informativas del día. Recuerde www.tvmonarca.com. Vamos a la información. Protégete del mosco transmisor del dengue, chingunguya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gran Bazar consume lo que Michoacán produce. 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones, de 10 a 19 horas. 17 años impulsando a empresas michoacanas. No te lo puedes perder. CODEMI Bueno, vamos con breves internacionales en Hong Kong. Ustedes recuerdan que estas semanas ha habido manifestaciones de millones de honquenses allá en el sur de China. La polémica del proyecto de ley en Hong Kong sobre las extradiciones a China, que había provocado protestas masivas, fue suspendido este sábado. Así lo inició la jefa ejecutiva del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, jefa ejecutiva del gobierno de Hong Kong. Anunció que el gobierno ha decidido suspender la enmienda. Vamos a reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad. Lam añadió que no hay fecha para la reintroducción de este proyecto, pero volvió a defenderlo, indicando que es necesario para evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes. El anuncio tuvo lugar tres días después de una manifestación masiva en contra del proyecto de ley que según sus detractores dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental opaco y bajo influencia del Partido Comunista. El miércoles Hong Kong, que tiene un estatuto político y económico especial, mostró escenas de gran violencia cuando las fuerzas antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de miles de manifestantes. El anuncio de Lam fue respaldado por el gobierno chino, que lo consideró un intento de restablecer la calma cuanto antes en el territorio. En otra nota, precisamente de allá de China, esta continental, las lluvias torrenciales han causado inundaciones y deslaves en el sureste de China. Aquí podemos ver este violento deslizamiento de tierra en la provincia de Fukian, esta semana que arrastró varios saltos a su paso. Eso, vean ustedes, es realmente de favor. Las inundaciones y deslaves han provocado la muerte de, al menos, una veintena de personas en los últimos días y las autoridades estiman que más de 500 mil se han visto afectados. Vean ustedes, quedar abajo de toda esta tierra, estos deslaves. No los para nadie. Están viendo ahí, ahí se está viendo si en algunos de estos vehículos hay personas atrapadas, dramáticas, estas escenas allá en China. Vamos a un corte y regresamos con información breve y nacional. ¡Vamos! 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 Bueno, pues a Chainbaum, en estas notas nacionales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México le ha llovido. La delincuencia está desatada, desatada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, designó a Omar Hamid García Harfuch como nuevo jefe general de la Policía de Investigación y coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad. Además, Bernardo Gómez del Campo, quien se venía desempeñando al frente de la Policía de Investigación en la Ciudad de México, reforzará las labores de capacitación y formación policial desde la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno informó que se está reforzando la inteligencia y la formación policial indispensable para construir una ciudad segura. Esta tarde, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, se encuentra en reunión permanente con el Gabinete de Seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Vamos a ver quién es Omar Hamid, de dónde viene, qué ha hecho. Bueno, él es licenciado en Derecho y Seguridad Pública, además cuenta con estudios acreditados por instituciones de Estados Unidos, como la Administración de Control de Drogas, la DEA, la Academia Nacional del FBI, la Universidad de Harvard, entre otras. Así mismo, García Jarfuch estuvo designado a la División de Gendarmería, esto para apoyar en el diseño del despliegue de dicha área y la puesta en marcha de sus operaciones. Además, asumió el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal y fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Extinta Procuraduría General de la República, lo que ahora es la Fiscalía General de la República. Este sábado, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, designó a García Jarfuch como nuevo jefe general de la Policía de Investigación y coordinador de inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad de la Ciudad de México. Bueno, la noche de ayer avisábamos a todos nuestros seguidores en Facebook TV Taquimaroa y TV Monarca el robo de un tanque de cloro, un cilindro con gas cloro aquí en Ciudad Hidalgo, en uno de los pozos donde se reparte, donde se distribuye el agua y que ustedes saben que esta agua que se distribuye en el caso de Ciudad Hidalgo está clorada a base de goteo programado. Bueno, pues la Coordinación Nacional de Protección Civil, esta es una noticia nacional, dada la delicadeza y gravedad de este asunto, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un alertamiento a las unidades de protección civil de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Calisco, Estado de México, Michoacán y Querétaro para la implementación de acción preventiva de protección a la población por el robo de un tanque de gas cloro en las instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado de La Teja, municipio de Michoacán. La Teja se encuentra en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Matías y la cabecera ciudad de Hidalgo, Michoacán. Se trata de un cilindro de 68 kilogramos con dimensiones de 1.44 de altura y 24 centímetros aproximadamente de diámetro, color gris-plata, el cual es utilizado para el proceso de potabilización de agua. Se desconoce el porcentaje de contenido del tanque al momento del robo, así como el número de serie. Solicitaron a la ciudadanía que en caso de localizar el cilindro no se manipule y que se alejen inmediatamente del mismo, así como dar aviso a las autoridades. Tiene efectos nocivos y crónicos como causar erosión de los dientes, tiene efectos sobre tejidos y pulmones y ocasiona posible bronquitis crónica. Así es que por ahí las personas en las inmediaciones de La Teja, San Matías, San Pedro, Ciudad de Hidalgo, que hayan visto por ahí abandonado este tanque, tengan mucho cuidado, repórtenlo a Seguridad Pública al 911 o Seguridad Pública del municipio de Hidalgo, 1540029. Es altamente tóxico. Vamos a suponer que este tanque fuera abierto y se dejara abierto, este gas cloro se expande cuando menos un kilómetro, dada la cantidad de gas que pueda tener este tanque y provocar serios daños a la salud de cualquier ser vivo. Así es que vean bien este tanque. Vamos a ver la parte alta que no nos la mandan detallada, es una tapa muy angosta, no es como los tanques de gas, aunque sí está pintado en ese tono metálico. Vamos a poner la parte de arriba, si me hacen acercamiento del tanque. Aquí lo tenemos, ahí está, tiene un capuchón con un agujero de lado a lado, es mucho más alto, de más altura que el tanque de gas y más angosto el cilindro, como estos que se usan para soldar aproximadamente. Bueno, le recordamos, es muy tóxico este gas cloro, por lo que se recomienda manipularlo con mucha precaución y sobre todo no abrirlo la persona que lo haya robado, pues que tenga siquiera tantita delicadeza y hable por teléfono al 911 o a la policía 1540029, en el caso de Ciudad Hidalgo, 786-1540029, para que se acuda de inmediato a recoger ese tanque. Bueno, no sé ustedes, sobre todo las personas mayores, se acuerden de Franco Zeffirelli, un director escenografo italiano, yo por ahí veía sus películas en los 70s, 60s, grandes éxitos. Bueno, este director de cine italiano murió hoy a los 96 años en Roma, anunció Darío Nardella, alcalde de Florencia, ciudad natal del artista, al que calificó como uno de los grandes hombres de la cultura mundial. El director se inició en el mundo del cine de la mano de Luchino Visconti, como ayudante de dirección en tres de sus mejores películas, La Terra Trema, en el 47, que fue su inicio, Bellísima, en el 51, y Censo, en el 52. Ahí fue donde le gustó el arte del cine. Zeffirelli dirigió clásicos como La Boheme, escenificación de la ópera de Puccini, en 1965, La Fierecilla Tomada, de Richard Burton y Elizabeth Taylor, en el 66. Fue todo un éxito. Romeo y Julieta, con Michael York y Lawrence Oliver, en el 68. Hermano Sol, hermana Luna, en el 71. Campeón, con John Boyd, y Nick Schroeder, en 1978. Amor sin fin, con Brock Shields, en 1981. Y T con Mussolini, en 99. Mantuvo una gran amistad con la soprano María Callas, a quien le dedicó la película Callas Forever, en 2002. Y que estuvo enamorada de ella, lo confesó Zeffirelli. Dice, fue la única mujer de la que estuvo enamorada. Declarado homosexual, relató en una biografía publicada, cuando tenía 83 años, perdón, su gran amor por Visconti. Entró en el parlamento de la mano del partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, y se confesaba conservador, por desesperación anticomunista. Pues Zeffirelli, un gran director de cine, falleció a los 96 años. Bueno, vamos a ver algunos de esos inventos que hoy nos trae la ciencia y algunos inventores, como este paraguas que tiene un sostén para su café o su bebida. Una taza mientras sostiene su paraguas. Pues es genial, ¿no? Urban Zoo ha puesto en marcha con su idea de no puedo creer que no se me ocurriera primero. Y sí, realmente nos hace pensar eso. En fin, más de uno realmente estaría contento con su producto. Y no se diga en las grandes ciudades, ¿no? Que van de un lugar a otro con su café. Y en lluvia, pues ya tienen este portacafé. Bueno, y aquí viene una sugerencia que nos dan aquí en las redes sociales. ¿Cómo sujetar la cebolla y partirla? Pues apropiadamente, sin que usted se accidente. Sujetar este instrumento en forma de peine ayuda a mantener las verduras en su lugar para que puedan cortarlas perfectamente. Así solo obtendrá cortes más uniformes y de una manera mucho más rápida. Ahí tienen, en ocasiones, pues queremos lucirlos, ¿no? Con cortes perfectos de alguna fruta, zanahoria, y en este caso las rodajas de cebolla con estos tenedores. Miren, este invento es de agradecerse. Luego andamos tratando de conectar en un enchufe dos o tres por ahí contactos, aparatos, y se estorban uno al otro porque están muy pegados, ¿no? Este puede uno mover ahí hacia arriba o hacia abajo el contacto y puede uno conectar enchufes anchos, angostos, de todo. Así es que ojalá pronto esté ya a la venta al público aquí en México. Bueno, pues ahí tienen un semáforo, un semáforo nuevo, ya si no tenemos que tratar de adivinar cuánto tiempo falta para que se ponga la preventiva o el alto, es un reloj de arena digitalizado y ahí ya uno va sabiendo, por ejemplo, en el caso de aquí, de esta parte, que ya está a punto de cambiar, ¿no? O también nos señalan aquí, vamos a ver, dos, ponen ya cuando va a estar a punto de terminar, tres segundos, dos segundos, así van a ser estos semáforos que nos van ya a hacer que no estemos tan impacientes, el reloj de arena, nuevo semáforo. Fíjese que este pupilente va a ser muy, va a salvar vidas a los enfermos diabéticos. Este invento podría salvar la vida de un diabético, la compañía farmacéutica Novartis anunció en 2014 que en asociación con Gog estaba trabajando un lente de contacto que no sólo corrige la visión, sino que controla los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos a través de sus lágrimas. si los niveles de glucosa en la persona se encuentran desequilibrados o fuera del rango aceptable, el color del lente cambia avisándole a sus portadores que tomen las medidas necesarias, acudir al doctor, aplicarse alguna medicina, en fin, un rápido anuncio de que está desequilibrándose en su glucosa. Miren, está este grifo con un termómetro para agua, si usted es dama de casa, madre de familia, está preocupado de la temperatura que debe de bañar su recién nacido, porque ya sabemos que las mamás de ahora pues no tienen mucha experiencia en eso y esta compañía fue lo suficientemente genial para inventar este termómetro de grifo y poder ver la temperatura del agua con la que van a bañar al niño o usted con este nuevo invento puedes eliminar las suposiciones de la hora del baño además de ser un dispositivo muy fácil e intuitivo de instalar y no es caro este este grifo vamos a verlo otra vez dice que la gente que vive más tiempo es la que se baña con agua más fría pero además de eso que más o menos tenga la misma temperatura siempre a la hora de bañarte no cae de duda que también esto es parte de por qué mucha gente vive muchos años porque es metódica y hasta en la temperatura con la que te bañas desde niño hasta viejo te va a servir bueno aquí aquí no nos explicamos muy bien qué función tenga esta bicicleta ¿no? o dónde se apoye o cómo está esto esta bicicleta sin pedal de flis así es es una bicicleta sin pedales ¿cómo funciona? el ciclista cuelga de un arnés ah cuelga como se ve en la foto y aumenta la velocidad con sus propios pies el ciclista entonces pone sus pies en un par de peldaños que están cerca de la rueda trasera lo ideal es que el ciclista puede ir más rápido que en una bicicleta tradicional y la experiencia proporcione más emoción bueno pues usted eleva sus pies y los pone lo que nosotros llamamos los diablos ¿no? la parte trasera con los tubitos y va amarrado a esa parte amarilla de su estómago bueno eso es ya no tener que hacer bueno ya compré el regalo para el día del padre ¿no? ya ve que son muy socorridas las pantunflas las toallas ¿qué más son socorridas este día del padre? bueno pues estas pantunflas tienen una lamparita LED para cuando usted se levanta en la noche a la hora de meter allí el pie prende la lámpara y no se tropiece cuando se levanta en la noche al baño o a la cocina donde guste estas pantunflas tienen su luz LED en la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque pues si bien no están, el problema es que no están patentadas todas estas, y es difícil, ¿no? Por ejemplo aquí dice, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas condenó el plagio de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos indígenas de México, presuntamente realizadas por la empresa Carolina Herrera en algunos de sus diseños, y adelantó que examinará la posibilidad de interponer las acciones legales necesarias. Lo anterior deriva de la colección Resort 2020, presentada por la diseñadora venezolana María Carolina Josefina Pacanins Niño, conocida como Carolina Herrera, que está basada en los bordados indígenas elaborados en las comunidades de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, en México, del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y de los Zarapes de Saltillo, en Coahuila. Bueno, pues sí, ni siquiera le modificó nada, ¿no? El problema es que, pues no sé si sea una propiedad personal esta cultura. El organismo argumentó que ello va en perjuicio de las comunidades y el detrimento de la propiedad de su patrimonio cultural, lo que vulnera el derecho que tienen de conservar y proteger su identidad. No, yo pienso que, pues aquí el argumento es que se le está dando más difusión a ese arte y esas tradiciones, que tampoco inventan estos que están exigiendo los derechos. Denunciamos que el presunto homenaje a la cultura mexicana es un pretexto o intento de justificación para plagiar y lucrar con la propiedad de los pueblos. Acentó en un comunicado respecto al señalamiento que hizo Carolina Herrera sobre, a ver si puedes dar acercamiento a cada uno de los vestidos, que se trataba de un tributo al país. Bueno, este paisano nuestro que defiende estos diseños, dice lo siguiente, su uso por terceros sin autorización constituye un acto violatorio de los derechos humanos y se traduce en una muestra de opresión y mentalidad colonizadora con la que sigue tratando a los pueblos indígenas. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual respaldó su señalamiento con el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y reiteró su llamado enérgico a todas las empresas y a terceras personas a respetar los derechos de las poblaciones autóctonas. La Secretaría de Cultura de Hidalgo se sumó tanto a este llamado contra cualquier acto que lucre con el arte popular en el mercado de la moda como a la iniciativa de proteger el patrimonio cultural inmaterial que por generaciones las poblaciones originarias han heredado a sus integrantes con sus respectivas técnicas y diseños. Es controversial, vamos a ver hacia abajo este, por ejemplo, este es un zarape de saltillo prácticamente, ¿no? Bueno, es controversial porque, bueno, tenemos por ejemplo figuras de la época egipcia que se han usado mucho en diferentes culturas del mundo. Si bien aquí la señora esta Carolina Herrera lo que puede hacer es dar un porcentaje sobre la venta de sus productos, por ejemplo alguna comunidad indígena de México para apoyo de investigación de las tradiciones o X, sería prudente para Carolina Herrera y queda bien ante su público consumidor, pero no nada más tomarnos el pelo que diga es un homenaje, tampoco, ¿no? Ni el otro extremo, ni uno ni otro. ¿Usted qué opina? Ahora nos vamos con notas regionales con el objetivo de motivar a los jóvenes para que participen en el séptimo Parlamento Juvenil Michoacán 2019 que organiza el Congreso del Estado, el presidente del jurado calificador diputado Octavio Ocampo Córdoba en un foro en Zitácuaro convocó a los estudiantes de distintas instituciones académicas a ser parte de este ejercicio democrático. Acompañados de los presidentes municipales de Zitácuaro y Benito Juárez Hugo Alberto Hernández y Cornelio Ríos, respectivamente, el diputado local explicó las bases y requisitos para participar en el séptimo Parlamento Juvenil 2019 que organiza el Congreso del Estado. Yo a conocer que cada uno de los acuerdos entre los diputados integrantes del Comité fue realizar una amplia difusión de este Parlamento para que sean más los jóvenes de universidades públicas y privadas quienes participen en esto y por ello su visita al oriente de Michoacán con el objetivo de extender la invitación de manera directa a las y los estudiantes. En el auditorio de la Presidencia Municipal de Zitácuaro convocó a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad a que elaboren una propuesta para mejorar su entorno ya sea a través de iniciativa o un proyecto social y lo hagan llegar al Congreso local con la documentación que se requiere. Esto con la finalidad de que participen en la selección de quienes habrán de integrar el séptimo Parlamento Juvenil. Informó que se tiene hasta el próximo 9 de julio para que presenten tanto sus iniciativas como proyectos sociales para que luego de esa fecha los integrantes del jurado calificador la revisen y determine quiénes formarán parte de este Parlamento que se llevará a cabo el día 29 y 30 de agosto próximo. Bueno, pues están todos los jóvenes invitados de nivel profesional. Deberán hacer entrega de sus propuestas o proyectos de orden social en un horario de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes en las instalaciones del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado o bien enviar sus documentos escaneados con datos adjuntos al correo de séptimo parlamentojuvenilcongresomich.gov.mx vamos a ponerlo ahí, aquí lo tenemos, envíen estos documentos si no pueden ir ustedes allá al Congreso del Estado a llevarlos personalmente, sus proyectos o investigaciones envíelos al correo al momento del registro se les proporcionó una clave única de registro el diputado Octavio Ocampo reiteró que esta séptima edición del Parlamento tiene la finalidad de vincular a los jóvenes con el Congreso del Estado además de promover sus derechos sobre la libertad de expresión información, participación y organización finalmente el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD hizo el compromiso de que las propuestas que se presenten no sólo queden en este ejercicio sino en todas aquellas que impacten en nuestra sociedad impulsarlas para que se cristalicen todos los estudiantes de nivel superior de la zona oriente y del Estado pueden participar Gran Bazar, consume lo que Michoacán produce 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones de 10 a 19 horas 17 años impulsando a empresas michoacanas no te lo puedes perder CODEMI No te lo puedes perder No te lo puedes perder La línea se contesta Mítica No te lo podamos proporcionar Se ha comenzado el estrés en esta vista Los Júras y los hombres Los hombres En el futuro y el pueblo En el futuro Los hombres Trabajan 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 Codam Codam Trabajan ¡Bambiandahuete! Michoacán Nanapujuramukua Michoacán Curaacurexati Hidalgo que nunca debieron de haberle quitado Campus Hidalgo que es el primer campus después de la universidad allá en Morelia bueno pues la universidad está organizando un concierto acústico a través de los alumnos de la carrera de gestión empresarial y lo más importante es que es a beneficio de los enfermos del riñón, hoy nos acompañan aquí en el estudio estos jóvenes estudiantes que vienen acompañados de la profesora, Luz María Lemus Miranda quien nos va a explicar un poco sobre esto la mecánica, pero antes vamos a pedirles que, bienvenida maestra primero buenas tardes vamos a pedirles que se presenten a cada uno de ellos bienvenido, vamos a empezar a buenas tardes mi nombre es Carlos Adrián Herrera Garpias y soy originario de Anosilam, Michoacán ¿en qué semestre vas a ver? el de noveno de gestión empresarial así es que están por salir sí, prácticamente muy bien adelante, ¿tu nombre? yo soy, buenas tardes soy Luis Fabricio Padilla Vilches, originario de Agostigdán sí del noveno cuatrimestre muy bien, gracias buenas tardes buenas tardes mi nombre es Daniel Alejandro Correa Peña somos del noveno cuatrimestre de gestión empresarial gracias adelante ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es José Luis Méndez Muñoz soy del Jaral municipio de Sinapecua y pues soy integrante del noveno cuatrimestre ¿vas a bienes todos los días? no, no, es el Jaral ¿dónde está antes de...? es después del crucero de Sinapecua de Gojumbar ah, ah bueno muy bien adelante buenas tardes mi nombre es Gabriela soy originaria de aquí Ciudad Hidalgo y curso el noveno cuatrimestre en gestión empresarial ¿cuántas mujeres hay ahí? soy la única mujer en el salón ¿sí? sí ya nos están ganando todas las mujeres por eso se me hace raro que se haga entonces la consentida sí, de hecho adelante, buenas tardes buenas tardes mi nombre es Ediver Turbina Rosas soy originario de Tuxpan alumno del noveno cuatrimestre de la licenciatura de gestión empresarial gracias bueno, como ustedes ven vienen de toda la región oriente a estas carreras de sistema abierto, ¿verdad? sí sistema ejecutivo ejecutivo ¿cuántos son alrededor de 3 años o 4? 3 años 8 meses casi 4 y rápido y además pueden trabajar la mayoría y hacer la carrera sí ¿qué otra carrera, maestra? en este sistema en este sistema ejecutivo está comercio internacional mercadotecnia y ventas derecho ¿qué otro está? administración sí y gestión empresarial empresarial nos están invitando a este concierto ¿a dónde va a ser? a ver ustedes el concierto va a ser en el auditorio del templo de San José lo que estamos tratando de hacer es recaudar los fondos estos serán donados a las personas enfermas de riñón sería el día de mañana a partir de las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de San José no se les olvide por eso hemos invitado nuevamente aquí a los alumnos y a la profesora para que nos acordemos y hagamos una labor muy humanitaria ¿quiénes se van a presentar y qué tipo de música vamos a escuchar mañana en concierto en vivo? va a ser prácticamente música de piano viene un pianista y una cantante del municipio de Toluca sí alumnos de la normal de Toluca y estará también presente una cantante de aquí del municipio sí no se acuerdan el nombre bueno el tipo de música ¿qué será? ¿clásica? va a haber variedad variedad sí, sería muy variado el evento muy bien ¿a partir de qué hora? de las 6 de la tarde de las 6 de la tarde así es que nos esperamos díganos el costo de entrada ya lo estoy viendo ahí 40 pesos con 40 pesos vamos a ayudar mucho fíjense que hay muchas personas si ya se está dando esta diálisis hemodiálisis en el hospital general fíjense son más de 150 que están en lista de espera sí estamos hablando que el problema renal en el municipio más o menos es de mil personas y no la quiere creer el gobierno y está muy complicado la verdad entonces yo creo que con nuestra cooperación vamos a ayudar y nos vamos a divertir que es lo más importante que también disfruten de esta música variada que vamos a ver el día de mañana vamos a regresar aquí al estudio 40 pesos es el costo de entrada alguien quiere comentarnos algo más jóvenes solamente invitarnos porque la verdad estamos viendo que la venta de boletos no se está llevando como lo planeamos algunas personas pues lamentablemente no nos quieren ayudar necesitamos de ustedes para que se lleve a cabo este proyecto este programa que a fin de cuentas pues va a beneficiar a la sociedad que sean que sean muy pocos pero ahí estamos poniendo nuestro grado por favor el día de mañana ahí en la salida de las misas si les ofrecen unos boletos no pues que no puede ir de todos modos cómprenlo hay que apoyar a estos enfermitos del riñón y a la disposición que tienen estos jóvenes de organizar este evento de traer a estos intérpretes de música música variada piano canto el día de mañana en el auditorio de San José 40 pesos a las 4 de la tarde a las 6 que me corrigen a las 6 de la tarde para que alcancen a comer y disfrutar de la comida y se van en lugar de irse al cine vaya se coopere con 40 pesos y escuchar música en vivo además pues allí está muy amplio sillas cómodas todo que mejor que podamos ayudar a estos enfermos del riñón que lleven a sus papás aprovechen la ocasión para festejaros también los festejan y apoyan muy buena muy buena idea el día del padre mañana este domingo allí a las 6 de la tarde insistimos 40 pesos gracias muchas gracias ya los vamos a invitar para que nos digan que proyectos tienen por ejemplo de fin de carreras en algún desarrollo empresarial ustedes o no pues ahorita hay una jornada empresarial que va a ser el siguiente sábado también hay en la UBA el sábado 29 y va a estar también muy bien van a venir varios ponentes de aquí del estado y pues se está tratando pues que los muchachos de generar conciencia social de conocer la inspiración de Don Vasco de Quiroga y en base a esto pues que se comprometan socialmente a hacer proyectos este es un proyecto que les ha costado pues mucho tiempo son proyectos que toman pues seriedad tiempo esfuerzo de los muchachos y pues la verdad hoy están aquí cristalizando ya el evento esperemos que mañana pues tengamos muy buenos resultados invitarle también para que el próximo sábado a la entrega del recurso ya a los enfermos renales para que la sociedad vea que realmente el apoyo que brindan se va a ver reflejado en una ayuda real a estas personas que realmente lo necesitan bueno esperemos que sea mucho vamos a ser chanquitos y tocar madera para que sea mucha la aportación de cada uno de nuestro público televidente yo creo que sí van a responder gracias regresamos en un momento baterías nuevas y reconstruidas los mejores precios todas las marcas baterías mansur avenida morelos poniente 55 baterías mansur los mejores precios bueno estoy sorprendido con Angangueo con el ayuntamiento de Angangueo que preside la maestra María Hilda Domínguez García fíjense bueno pues ella sabe es ama de casa es maestra y presidenta municipal de Angangueo pero también reconoce que los papás merecen un reconocimiento y está invitando el H Ayuntamiento de Angangueo a un este domingo 16 de junio en punto de las 3 de la tarde a un gran jaripeo para celebrar el día del padre además habrá regalos y sorpresas esto será en el parque de Ignacio de la Ignacio Zaragoza allá en Angangueo me gusta esta frase que pusieron aquí vamos a ponerla está abajo por favor un padre es el primer héroe de un hijo un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija ayuntamiento que preside la maestra María Hilda Domínguez García invitación a todos los papás a este gran festival y jaripeo con regalos y sorpresas en la Ignacio Zaragoza en punto de las 3 de la tarde tenemos un aviso del Ayuntamiento de Tlalpujagua aunque es extensivo a todos los jóvenes que ya les fue liberada su cartilla y no la han recogido pongan mucha atención el Ayuntamiento de Tlalpujagua insisto es para todos los jóvenes de Michoacán hace de su conocimiento que el 28 de junio del 2019 el próximo 28 de junio es la última fecha para recoger su cartilla liberada lo pueden hacer de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y media del día esto en la 21 zona militar allá en la capital del estado en avenida acueducto sin número ahí donde está donde inicia casi el acueducto hacia el centro perdón colonia vasco de Quiroga en Morelia las cartillas que no se recojan serán incineradas el primero de julio y en caso de que usted quiera una reposición esta será de 216 pesos más la hoja liberada 186 pesos así es que prácticamente sube a 400 pesos una reposición mejor vaya y recoja su cartilla que no ha recogido liberada vence el 28 de junio y la pueden recoger en la zona militar 21 zona militar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12.30 de la tarde papás recuérdenle a sus hijitos bueno con mucho gusto nosotros no no lo está haciendo el ayuntamiento lo hacemos nosotros porque pues por respeto a nuestro público televidente de Tlalpujagua pero no nos dan información ahí en el ayuntamiento de Tlalpujagua y con gusto lo hacemos porque tenemos un gran público televidente en Tlalpujagua a la octava feria de la cantera del 8 al 23 de junio así es que hoy mismo a la tarde alcanzan a irse a Tlalpujagua y hacer un recorrido ahí en el centro de Tlalpujagua o bien mañana domingo esto termina hasta el día 23 de junio pero váyase por ejemplo este domingo este sábado hoy a las 14 12 a las 15 a las 16 horas todavía alcanza a ver al artista Mariana Mar este sábado ahí en el centro en el auditorio municipal está la feria de la cantera en Tlalpujagua y este domingo 16 día del padre a las 2 de la tarde habrá un saxofonista César Jardón y a las 4 de la tarde a Laura Mora Colín el próximo sábado habrá otros eventos artísticos domingo 23 en el cierre también habrá otros artistas así es que tenemos esta última semana para ver y comprar en la feria de la cantera en Tlalpujagua bueno pues es todo vamos a tener dos canciones muy hermosas para el día del padre con todo respeto a todos los papás responsables amorosos y esperemos que sus hijos les brinden respeto admiración y atención como los ves de veras así es que más vale más vale darles nuestro amor y respeto también a los papás al igual que a las mamás este día del padre que se sientan pues como les dijera que son amados y respetados yo creo que como la madre y el padre también pues no quizás no quiera regalos el mejor regalo es que se porten bien sus hijos yo pienso que otra cosa puede uno como padre anhelar que nuestros hijos sean bien portados honestos trabajadores la riqueza material pues no es tanto sino que con honestidad y con trabajo pueda uno vivir bien sin hacerle mal a nadie yo creo que es el mejor regalo a un papá a una mamá luego por ahí andamos dependencieros y ahora muchos están sufriendo ay híjole como hacía sufrir a mi padre si pues se arrepiente uno muy tarde mejor vamos a disfrutarlos en vida no vamos a disfrutarlos en vida y a ser respetuosos cariñosos con nuestros padres no porque sean varones no merecen un abrazo y un beso de sus hijos bueno que pasen un bonito fin de semana allá en los controles técnicos está Adrián y Roberto Garfias hoy como siempre les recordamos no quieran para otros lo que no deseen para ustedes escuchen estas melodías fuiste mi maestro mi amigo y escultor la voz de mi experiencia mi cheque mi cheque al portador de tus horas de jornada nunca me has pedido nada como agradecértelo papá este mi pionero de quien copié mi paz en vez de dinero tú me heredaste paz porque nunca me han fallado los consejos que me has dado como agradecértelo papá tú fuiste responsablemente un tipo excepcional el calor de tu presencia me alejó del mar y yo estaré contigo hasta el final tú fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad mi arquitecto mi maestro mi universidad y como agradecértelo papá en un mundo austero que quita y poco da fuiste el compañero perfecto de mamá por estar aquí a mi lado cuando te he necesitado como agradecértelo papá tú fuiste responsablemente un tipo excepcional el calor de tu presencia me alejó del mar y yo estaré contigo hasta el final tú fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad mi arquitecto mi maestro mi universidad como agradecértelo papá 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 Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Cuando te veo durmiendo en mi cama Te doy gracias a Dios Cuando te escucho tocar la guitarra Y hacer tu propia canción Quiero parar el tiempo, compréndelo Sé que te voy perdiendo, por eso hoy Yo te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Y jumping incairectado Desde el día en que nací Quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti